Es considerado uno de los incendios más feroces del estado de Victoria en Australia. Cerca de 2.000 bomberos combatían las llamas que se expandían con velocidad por varias hectáreas del territorio. El siniestro más grande se registró en el Parque Estatal Bulljib, provocado por las tormentas eléctricas, junto con fuertes vientos que contribuyeron a que las llamas arrasaran con todo lo que encontraban a su paso. Si bien hasta el momento no se registraron muertos ni heridos, algunas propiedades fueron destruidas por el fuego. Ante este panorama, la mayoría de ciudades del estado de Victoria fueron evacuadas y las clases suspendidas en decenas de colegios.